Hay protocolos de medidas sanitarias para estas figuras, uso obligatorio de cubrebocas, careta, plenamente identificado, guardar el distanciamiento cuando se realice la visita. Entonces apelamos a la conciencia de la ciudadanía a que no se dé el rechazo. Entendemos perfectamente la situación de prevención que pudiera tener la ciudadanía, sin embargo queremos manifestarles que pueden estar seguros, pueden sentirse seguros de que el personal del INE irá bien protegido. Tenemos los controles adecuados para detectar en caso de que alguna o alguno de estas figuras presente síntomas para detectar a tiempo y evitar precisamente que se siga esta cadena de contagio. Más allá de los lineamientos que van a tener con el personal o las personas que van a estar a cargo, los lineamientos con la ciudadanía, ¿va a haber alguna orden? Digamos, la ciudadanía va a la hora que puede a votar. ¿Cómo se va a estar llevando esto a cabo? ¿Van a dar turno? No sé si han pensado en eso. Bueno, hasta ahorita no se ha expedido algún lineamiento específico respecto de esta situación. Recordemos que el año pasado se llevaron a cabo elecciones locales en Coahuila e en Hidalgo, que en un primer momento fueron aplazadas, porque nos encontramos en una situación crítica, confinamiento, pero que finalmente resultó exitosa con base en un decálogo para las y los electores, que no es más que la reiteración de las medidas generales de sanidad, como la limpieza con agua y jabón. ¡Gracias!